El primer invitado, muchísimas gracias, congresista Edwin Martínez Talavera, por estar en Conéctate con Mayra. Muchísimas gracias, Mayra. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo están esos ánimos después de toda esta semana política, después de los allanamientos, después de todo lo que hemos visto? He pasado un buen fin de semana, he ido a Nazca, he reflexionado muchas cosas, y yo siempre, gracias a Dios, tengo el espíritu. Positivo. Con ganas de seguir trabajando. ¿Allanaron su despacho y su domicilio? En mi casa de Arequipa, mi despacho, en mi casa de Arequipa no recogieron nada. ¿No llevaron nada? ¿No encautaron nada? No, han buscado toda mi casa, los cajones de ropa. ¿No tenían mochila por ahí, un billetito, nada? No, no. Yo la poca plata que voy guardando la voy invirtiendo, muchas veces en favor de mi familia y otras veces en favor de mucha gente que lo necesita también. Bien. Sí, sí, hemos visto algunas donaciones, algunas transmisiones desde su página, que tiene un gran espíritu colaborador, y eso es positivo, congresista. Este tipo de allanamientos que hemos tenido es por algunas versiones, declaraciones de colaborador eficaz. ¿Por qué su nombre figura ahí? Yo aún no me explico por qué, pero felicito el accionar de la Fiscalía, porque esto de alguna u otra forma me da la posibilidad de demostrar que yo no tengo ningún vínculo ni con el expresidente ni con los actuales gobernantes. Yo me limito única y exclusivamente a trabajar en bien de la población. ¿Hay algún tipo de vinculación con esta organización llamada Los Niños, que viene, supuestamente, ¿no?, que viene de parte de la bancada de Acción Popular? No, y yo ahí estoy plenamente convencido de que mis correligionarios, por más que hayan sido investigados anteriormente, la Fiscalía tiene que demostrar la responsabilidad de ellos, y ellos van a demostrar que jamás yo he ido con mis correligionarios a parar su gobierno. Porque se menciona que las personas o los congresistas relacionados con esta organización llamada Los Niños han tenido algunos favorecimientos con algunos contratos de obra, con algunos puestos no claves. Edwin Martínez se deslinda totalmente de este tipo de... 100%, por eso yo digo, esta investigación fiscal me va a permitir limpiar la imagen que de pronto el propio Ministerio Público la ha ensuciado, porque no se puede meter a todos en un mismo saco, hay que aprender a diferenciar la paja del trigo. Entonces, después de todo el análisis fiscal, la intervención a mi domicilio, a la oficina, la declaración que definitivamente me tienen que citar a declarar, yo creo que el Ministerio Público tiene que ser un ente que ejerza justicia y que esclarezca el tema, ¿no?, porque detrás mío hay una familia. Y lamentablemente estoy siendo muy golpeado, entonces yo confío nuevamente en el Ministerio Público, no tengo ningún vínculo con ninguna organización criminal y por eso estoy tranquilo. ¿Usted puede decir lo mismo que dentro del Congreso, dentro de la bancada de Acción Popular, no existe esta organización llamada Los Niños o usted solamente deslinda su participación en esta supuesta organización? Me rehúso a creer que mis correlacionarios y algunos miembros del Congreso de la República hayan servido de alfiles para una organización criminal. Muchos han ido, en mi caso, de buena voluntad, de buena fe. Si dentro de ello, alguno de mis correlacionarios o alguno de los congresistas de la República ha pedido una obra para su región, yo creo que no es delito. Y si le han dado un paquete de obras para un pueblo, tampoco es delito. El delito está en utilizar o malversar los fondos que el Estado entrega para hacer una obra pública. ¿Usted no lo ve delito en entregar un paquete de obras a un congresista que no es su función, en este caso, para su distrito? No, no, no. No tiene por qué entregarle al congresista, ¿no? Claro. O sea, la obra va para el distrito. Y la administra el municipio, el alcalde del distrito. Entonces, ahí viene la probidad, viene la honestidad. Uno no tiene por qué generar todo un proyecto, digamos, para poder enriquecerse ilegalmente. Eso es lo contradictorio. Si no, entonces, yo digo, ¿para qué eligen congresistas? Solamente para que hagan leyes que al final son letra muerta, porque el Ejecutivo, si quiere, aplica o no aplica la ley. Lamentablemente es así. Y en el caso de fiscalización, ejercemos actos de fiscalización que muchas veces quedan archivados en los procesos fiscales. Entonces, ¿para qué? ¿Qué función cumple el congresista? Y el hecho de ir a un ministerio con un alcalde y decir, bueno, señor ministro o jefe de tal área, se requiere que evalúen este expediente y que les hagan la transferencia económica a los alcaldes para que puedan ejecutar obras públicas. Y saniemos esa gran brecha que hay entre el Estado y la población. Esa es la función de un congresista. No pueden limitarnos la función, la voluntad de querer trabajar, vuelvo a repetir, con voluntad, con principio de legalidad y con técnica, ¿no? Porque, o sea, no puedes permitir que un pueblo no tenga agua y desagüe. O sea, por el hecho de que ahora se inventan mil y un cosas tráfico de influencias y toda esa situación. Yo jamás me he visto envuelto en un problema de tráfico de influencias. ¿Cuál cree o considera usted o cómo cree que está su producción legislativa en lo que es fiscalización, legislación, considerando que la verdad son proyectos de ley, como usted mismo lo ha mencionado, si el Ejecutivo quiere lo aprueba y si no, no. Y el tema de fiscalización, que en el país entero estamos viendo una gran corrupción por cualquier gobierno local, regional que tengamos. Lo mínimo que se tiene que hacer es que un proceso de fiscalización termine o en Contraloría o en el Ministerio Público y que de ahí para adelante se haga una verdadera investigación si es que hay responsabilidad. ¿Ha detectado alguna irregularidad en su trabajo de fiscalización a los gobiernos de la región arequipa? En el ex gobierno de la región, lógico, en el área de salud, por ejemplo, ha habido mucho malestar en cuanto a la atención de los pacientes, a la infraestructura de los hospitales, al poco equipamiento que hay. Y eso por desidia, por desidia, porque plata hay. Lamentablemente no hay voluntad o no hay capacidad para poder generar estos encuentros que ayudan a mejorar la salud, la educación y todo lo demás. Aquí en Lima estoy fiscalizando una obra en Collique con Comas, Independencia, Comas, otro proyecto, San Juan del Uriancho, otro proyecto. Voy a ejercer mi acto de fiscalizador de la manera más contundente posible para que la obra logre solucionar los problemas de la población. ¿Qué proyectos de ley que ahora son ley tiene usted? El día de hoy tengo que justamente en la Comisión de Vivienda sustentar un proyecto de ley para que los terrenos que fueron entregados a Autodema en determinado momento para poder constituir el proyecto Majens Iguas 2, este 1, perdón, se han devuelto a sus lugares de origen para que esa gente pueda tener saneamiento físico legal de sus terrenos. Porque muchos han construido y no tienen un solo documento que justifique que ese previo les pertenece, porque Autodema era dueño de todo. Se adueñó de cháclas, de terrenos, de todo para el proyecto Majens Iguas 1. Entonces, ese proyecto de ley el día de hoy lo voy a sustentar. ¿Y cuántos proyectos de ley que ya son ley tiene hasta el momento? Trece. Tres. Trece, trece. Trece. Trece proyectos de ley que ya son ley. Bien, es una producción legislativa considerable dentro de todo. Congresista, tiene una denuncia usted fiscal por lavado de activos donde piden 11 años de cárcel. Primero... Cuando usted fue alcalde de Mariscal... No, Mariano Melgar. Mariano Melgar, perdón. Sí. Primero, me hubiese gustado que en Panorama me entrevisten. Yo estoy seguro de que la conductora del programa me hubiese dado la oportunidad de explicar. Pero lamentablemente ha sido un reportaje tendencioso y malicioso. Primero, dicen que el juez ya prácticamente me han sentenciado. Lo han sentenciado. Eso recién está... Falta poco a unos meses de que vaya... Recién está en proceso de calificación. En mérito a una denuncia de adversarios políticos. No es una denuncia de Contraloría, del órgano de control interno. Dos regidores que me hicieron como 20 denuncias, de las cuales esta es la única que queda viva. El fiscal, ¿qué hace? Esta es la denuncia, la transcribe y la pone en el expediente para formalizar su denuncia. Ahora, en esta etapa de calificación, el fiscal va a tener que técnicamente demostrar su análisis fiscal para poder proceder a que el juez admita esa denuncia. Y el abogado tiene que defender la verdad y la legalidad porque aquí ha habido, creo yo, un abuso desmesurado del Ministerio Público de este fiscal que ha formalizado esa denuncia. Usted tiene como demostrar esos 700 mil soles que supuestamente están dentro de esta investigación, de esta investigación de un edificio con tres departamentos para sus hijos, de seis camionetas. Bueno, se menciona que eso fue en el tiempo cuando usted fue alcalde. A ver, le comento. Todos los carros que yo he comprado los he comprado antes de ser alcalde. Y todo mi barrio de Mariano Melgar, donde he sido alcalde y donde he tenido la mejor votación para ser congresista, saben que yo he trabajado desde muy jovencito y que yo empecé en mi carrera empresarial vendiendo yogurt en mochilas y maletines, tocando casa por casa, puerta por puerta. Yo no llegaba a mi casa hasta que no vendía la última botella de yogurt. Luego me compré un Volkswagen del, no me acuerdo de qué año, del 67 creo, que era mi instrumento para seguir vendiendo yogurt. Me compré una combi refrigerada porque ya vendía mayor cantidad de yogurt. Me compré una camioneta Fiat del año, me costó 27 mil dólares. Me compré un camión Hyundai, un camión Kia, otro Volkswagen antes de ser alcalde. Ahora, hoy en día, ¿cuántos carros tiene? Tengo cinco carros. Cinco carros. Antes de ser alcalde. Antes de ser alcalde y antes de ser congresista. Y antes de ser, y antes de ser nada. O sea, ahí ya lavaba dinero, los convertía en activos. Bueno, acá se supone que por el reportaje que ha sacado este medio dominical, que usted utilizaba una lavadora para lavar dinero dentro de su no periodo como alcalde. El mismo jovencito en sus redes cuelga la clase congresista que tenemos. El mismo jovencito hizo un reportaje sobre la Junta de Usuarios y el mismo jovencito lamentablemente está tan desubicado periodísticamente que no informa con la verdad. El periodista tiene que tener ética. Detrás de un político hay una familia. Totalmente de acuerdo. Y el señor no sabe el daño que está haciendo, metiendo a mis hijos. Yo tengo un hijo que es ingeniero. Yo soy un papá muy jovencito. Mi hijo es ingeniero. A él le hacen un préstamo del banco de 100 mil soles. Como él dice a un muchachito que no tenía trabajo, ni oficio, ni oficio. ¿Quién le va a prestar 100 mil soles? Entonces, ¿qué banco el Interbank le da a esa plata, amigo? Porque evalúa sus boletas, sus ingresos que tenía. ¿Usted prácticamente menciona que este edificio fue comprado antes, después? No. Fue concebido, ciertamente, empezado a trabajar desde el 2015. ¿Usted fue alcalde de 2019? Y todavía no lo hemos terminado. Habla de un edificio. Es un terreno de 196 metros cuadrados. Cada departamentito es en 56 metros cuadrados. O sea, y dice que hay una piscina. Digo, yo una piscina. Por eso le pregunté ayer, es un pozo para patos. No puede emitir una noticia si no ha ido el domicilio. ¿Usted tiene cómo sustentar, cómo probar estos 700 mil soles supuestamente que está valorizado este edificio? Vuelvo a repetir, hasta la pericia está mal hecha. Porque es diferente comprar una casa a construir una casa. Esa casa la hemos construido nosotros mismos, con albañiles, sin presencia de ingeniero ni arquitecto. Nosotros mismos con los albañiles. Y sé cuánto ha costado. O sea, esa casa no ha costado más de 400 mil soles. Y no hay piscina. Vuelvo a repetir, es un pocito que ahora lo utilizo como almacén, porque en determinado momento tuve un bar y ahí tengo las mesas y sillas de mi negocio. Entonces, a mí me gustaría que con la misma, con el mismo fervor que este muchacho ha emitido ese documental, un día que me diga, como le dice, vamos, quiero conocer su casa. Y lo llevo para que conozca el edificio, que dice él, de tres departamentos y la piscina. Para que vea que son, es una casita de 196 metros cuadrados con tres departamentitos que construimos para mis hijos. ¿Usted considera que toda esta carrera política que ha venido haciendo le ha traído enemigos políticos? 100%. Hay unos pulpos que están temblando ya por ahí. Y están temblando. Y eso me motiva más. De cierta manera, usted podría ser un mea culpa a algunas reacciones que han sido quizá fuera de lugar, no el comportamiento. Después que lo entrevisté, la última entrevista que tuvimos la semana pasada, vimos que de cierta manera le tiraron, le arrojaron una botella y llegaron a golpes. Si usted me permite, y le enseño el mensaje que me han enviado de parte del señor que me agredió, pidiéndome disculpas para que retire la denuncia. Y eso, o sea, son cosas que la prensa no las sabe. Pero definitivamente al congresista Edwin Martínez lo han hecho ver como un golpista, lo han hecho ver como un agresivo, o lo han hecho ver como una persona o un político no con denuncias de lavado de activos. A ver, me voy a permitir a leer este. De ahí. Ya, dice. Acabo de hablar con Yucra, el hombre está triste por la denuncia que le hiciste, retira esa denuncia, no vale la pena, dice que le ganó la emoción, soy humano, dice lo más triste es que está sin trabajo, retira esa denuncia y te haces un buen gesto humano y eso todo el Perú va a reconocer. Ten piedad a mano, no ganamos nada con denuncias, vivamos como hermanos en paz, perdónalo, en fin, somos pasajeros en este mundo tirano y así vas a tener un lugar en el cielo junto a tu madre. Espero haber tocado tu corazón, no me gustan las denuncias ni la violencia, me gusta la armonía. Aparentemente es una persona que está intercediendo, ¿no? Para que usted retire la denuncia, porque efectivamente se llegó a golpes, pero sí hemos visto que fue la persona que lo agredió de esa manera. Unos días antes, y yo le hacía la entrevista la semana pasada por algunas palabras que estuvieron fuera del lugar. ¿No haría usted ningún mea culpa dentro de todo ello? Sí, de verdad, yo creo que antes de político soy ser humano y tengo muchísimas debilidades, muchísimos defectos, una que otra virtud por ahí, pero a la gente, yo quiero ser entender, yo jamás he ofendido al pueblo. Otros han interpretado mis palabras supuestamente para ofender al pueblo. Sin algo de ofendido, así de todo corazón y con la mayor humildad posible, mil perdones, pero... ¿No se refirió a usted como, bueno, le pregunté a ti, me gustaría tocarle el tema, a personas que estuviesen financiados por el terrorismo, el narcotráfico, para las personas arequipeñas? Yo sé que ahí ha habido minería ilegal, plata de minería ilegal. Sé que ha habido plata del narcotráfico, pero yo no le he dicho al ciudadano conmigo a gente, yo le he dicho a ese que ha utilizado esos dineros, todos, hasta para su doncillo, porque ni siquiera han repartido los alimentos que tenían que haber repartido, y para todos aquellos que han ido en camionetasas 4x4, con licor, con coca, para dar a la gente. A ellos los llamo, a ellos les digo que son violentistas, que están destruyendo al país, que no se quieren formalizar, que la minería ilegal, si fuese minería formal, daría miles de puestos de trabajo formales a toda la población, ya no tendríamos el problema de vivir en ilegalidad, escondiéndonos de todos, corrompiendo hasta autoridades, policías de altos mandos, generales, coroneles, capitanes, y trabajaríamos decentemente. Nuestro oro lo procesaríamos aquí o lo venderíamos a un buen precio y no lo regalaríamos a los bolivianos. Eso es lo que genera la ilegalidad, y contra eso es contra lo que yo lucho. Y si de pronto hay dinero, y algunos mineros que están comprando conciencias para tratar de acabar con Edwin Martínez, de verdad yo lo acepto, pero no voy a ceder ni un solo milímetro, ni a la corrupción, ni al chantaje, ni a la ilegalidad. Mis hijos saben de qué estoy hecho. Y yo estoy hecho de verdad, de muchísimo amor a la gente. Y yo quiero que el Perú tenga un destino diferente, que no sigamos viviendo en esta mediocridad que nos está haciendo tanto daño. ¿Por qué no hay crecimiento en el Perú? Hay un crecimiento económico, burocrático, pero no hay un desarrollo. Y no hay un desarrollo lamentablemente congresista por la clase política que tenemos que contribuye a darle inestabilidad y que no le da confianza a esta inversión privada. Y menciono al Ejecutivo, pero también me gustaría a grosso modo que me dé una explicación como congresista por qué ese 91% de rechazo al Congreso. Y quizá vaya a crecer más aún, porque lamentablemente hay muchísima gente que se encarga de tirarle barro total al Congreso de la República de tal manera que ya no nos vean bien. Hoy día le comento, estaba por un sitio que se llama Ate, fui a hacer una gestión y un señor se me acerca y en diferentes sectores, he estado el fin de semana en Nazca e Ica también y me saludaron y yo pensé que me iban a ofender y no, me felicitaron, se lo juro. Esa actitud nunca la pierdas y yo nunca voy a perder porque en medio de repente de mis arrebatos y de mi forma poco grosera de ser tal vez media chavacana, en el fondo yo soy así tal como soy, soy real, o sea, yo no me visto mejor para quedar bien y agradar a los demás o no hablo cosas muy floridas, muy bonitas para caer bien a los demás. Yo quiero caer bien con mi simpleza, pero con mi honestidad, esa honestidad que hoy está siendo golpeada por todos lados. ¿Usted cree que los 130 congresistas sean honestos? Me gustaría que sean honestos. Estamos viendo muchas cosas, congresista, y no me refiero a su persona, pero sí a varios congresistas que están vinculados en cosas de corrupción, están vinculadas en... hay muchísimo cuestionamiento, ahí desde el Congreso se está buscando no tener un tópico de enfermería cuando sabemos que todavía hay bastantes congresistas que llevan el trabajo remoto, que ni siquiera van al Congreso y quieren tener un gasto de esa manera cuando hay pobreza en el país. Eso es hasta abusivo, diría yo, de verdad, porque a los congresistas y a todos los trabajadores del Congreso nos dan un seguro, creo que es de RIMAX. Total, claro. Entonces, ¿para qué gastar en un prolclínico? En tu caso, quítenos el seguro de RIMAX, denos un seguro social, como cualquier ciudadano muy corriente y vamos ahí y yo no he hecho uso de ese seguro. Entonces, todo lo que se le paga a esa empresa a RIMAX, ¿dónde va? ¿Por qué no pagamos al... porque nos descuentan, creo, para el Seguro Social y nos eliminan ese seguro. Usted mismo lo ha mencionado, el gasto, el mal gasto que están haciendo. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es honesto el Congreso? ¿Muy aparte de su persona? No, o sea, hay gastos que no se... ¿Se merece esos 91% de rechazo? No. O sea, yo sigo defendiendo al Fuero Democrático porque honestamente en el Congreso de la República se defiende la democracia. Pero yo quiero defender no solo la democracia, sino defender la probidad. O sea, tenemos que aprender a ser intachables. Difícilmente lo vamos a lograr, pero tenemos que dar pasos para poder ganarnos la confianza del pueblo, de la gente, y hacer entender que hay un Ejecutivo que ejecuta la obra pública y hay un Legislativo que legisla y fiscaliza. Esa es nuestra chamba. Muchos piensan, yo voy a un sitio, pero no ha hecho el hospital. Hermano, yo no puedo hacer el hospital. Totalmente, totalmente de acuerdo y eso es lamentable porque muchos en campaña prometen cosas que no van a poder hacerlo y por eso la población que no conoce mucho de esto, de las funciones de los congresistas, reclaman, reniegan y van en contra de ellos. Pero ahora quiero ir un poquito al Ejecutivo. Usted hace algunas semanas, alguna entrevista que yo le hice, usted me mencionaba que valoraba muchísimo el trabajo de la hoy presidenta Dina Boluarte porque no se ha sometido a ningún chantaje político. ¿Sigue pensando lo mismo? A ver, están saliendo algunos comentarios, documentales también. Comentarios, documentales, y acá sí quiero discrepar un poquito con usted, congresista. Son pruebas, evidencias que ya no se pueden negar, que ya uno no se puede hacer el sordo ni el ciego. Ya son pruebas que está a vista y paciencia de todo el país. A ver, yo he hecho una propuesta interna y la voy a hacer con mi bancada también. Ya son más de 100 días de trabajo de la presidenta. Primero, ¿qué ha hecho para generar un clima de paz en el Perú? ¿Qué ha hecho la presidenta, el Ejecutivo? ¿Qué han hecho para transparentar estos conflictos sociales, esta represión que ha habido contra los manifestantes y de los manifestantes contra el orden público? ¿Qué hemos hecho para prevenir todos estos desastres ocasionados por los fenómenos naturales? ¿Qué se ha hecho desde el Ejecutivo? No se ha hecho nada. Entonces, ya no se puede apoyar una gestión que no está demostrando que técnicamente estamos preparados para poder resolver los problemas fundamentales del país. Hoy, se tiene que buscar la manera de poder trabajar juntamente con las autoridades y reconciliarnos. El Ejecutivo, el Legislativo, los gobernadores, el pueblo, el pueblo tiene que tener participación. Y yo quiero decirles a todos los alcaldes, tienen tres momentos de participación, Junta Delegados Vecinales Comunales, Comité de Vigilancia para que se queden sus obras y Consejo de Coordinación de Desarrollo Local. El alcalde no puede hacer lo que quiera, el gobernador tampoco, menos los congresistas y la presidenta. Totalmente de acuerdo, pero me gustaría preguntarle cuál es su apreciación sobre los cuestionamientos que está saliendo donde ella niega totalmente algunos amigos y otros que son a vista y paciencia que sí fueron parte de su equipo. Un financiamiento que no ha sido declarado con pruebas congresistas, con pruebas porque estos colaboradores eficaces buscando también reducir alguna pena para ellos están sacando todas las evidencias. ¿Es justo que el país en estos momentos tan críticos con tantos problemas como usted lo acaba de mencionar tenga al frente una presidenta que represente de esa manera? La presidenta lo primero que tiene que hacer es esclarecer todos estos problemas en los cuales se están involucrando, dar a conocer la verdad y si es que ha cometido acto irregular, ilícito, tiene que reconocerlo y la fiscalía seguramente va a abrir una carpeta fiscal o si de repente ya la ha abierto llegar a encontrar cuál es el problema de esto, pero nadie puede ocultar ni tapar el sol con un dedo ante, dice un dicho popular, cuando el río suena es porque piedras trae. La fiscalía todavía no abre una carpeta de investigación porque me imagino que anda buscando su tesis, entonces ahí por ahí está un poquito ocupada la fiscal, por eso yo supongo que todavía no le abre una carpeta de investigación. El día jueves se va a tocar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, ¿usted considera o va a votar a favor de ello? Siempre y cuando sea un criterio netamente técnico. Hasta el momento usted considera que no tiene motivos hasta el día de hoy con todo lo que hemos visto y con todo lo que nos ha mostrado las evidencias que van saliendo que no hay sustento para una vacancia? Voluntad de trabajo creo que sí hay. Capacidad están demostrando diferentes ministros que quieren ir a hacer obra pública. Pero vuelvo a repetir, es la ideología la que no permite avanzar. El alcalde de Puno no quiere dialogar y en Puno se requiere muchísima presencia del Estado. Estamos liberando zonas y no debe haber un solo sector del Perú que esté liberado, que no haya orden, que no haya justicia. Hay que llevar la obra pública a solucionar problemas fundamentales del Perú. ¿Por qué han salido tantos comuneros, tantos pobladores? Porque lamentablemente no gozan de agua, de desagüe. Sus propiedades no tienen título de propiedad. Ellos no saben lo que es un centro de salud. No tienen una buena carretera. No tienen una buena escuela. En las zonas rurales el 70% vivimos en ignorancia. Yo soy de una zona rural. Hay que caminar muchísimo para llegar a la escuelita del pueblo. Eso es lo que a muchos le duele a la gente y ahí es donde tiene que estar el Estado. Yo quiero entender su posición congresista porque acá sí me gustaría que me explique un poquito. Hace un momento usted mencionaba el gobierno no muestra capacidad, el gobierno no muestra resolución de problemas de todo lo que estamos viendo, el gobierno no está a la altura y ahora usted me dice que técnicamente sí lo están haciendo. No. Le hablo un poquito más claro. Hay ministros que sí están yendo a cierto sector. Por ejemplo, la ministra de Vivienda sí está articulando con autoridades. El día de hoy han recibido a los alcaldes de Islay. Están ahí todos los alcaldes de Islay. En el caso de la ministra de Agricultura nuevamente han retomado el tema de los fertilizantes. Están dando un bono vivienda de 500 soles. Es mínimo pero en algo ayuda a la gente que ha perdido su casita. Eso lo hace también el ministerio de Vivienda. En el caso de los más criticados el interior y defensa el ministro de Defensa si usted lo ve está continuamente en todo el norte caminando de sitio a sitio a muertos soldaditos. Se lo responsabiliza de él de eso a él. De pronto estamos haciendo un cargamontón político ideológico y no se ve el trabajo que se está intentando hacer al menos. De que hay incapacidad hay incapacidad en algunos sectores. Eso nadie lo va a negar. Hay palabras hay exabruptos que yo y muchos los cometemos pero de alguna u otra forma no podemos seguir desestabilizando al país. Vuelvo a repetir si es que la moción tiene carácter netamente técnico el que ha presentado esa moción va a demostrarnos a ver tenemos que abogarla por esto tenemos que abogarla por esto porque no han cumplido en el tema de salud y ahí le doy la razón por ejemplo se hizo un proyecto de ley salió la ley hasta el momento no pueden reglamentar la ley. O sea los que se iban a beneficiar con esos proyectos de ley no se benefician. Hay gente hoy día que ha llegado a diferentes sectores del país en el Ministerio de Salud reclamando que esta ley se ponga pues al servicio de la gente ¿no? Entonces ese tipo de situaciones si ameritan posiblemente una vacancia presidencial siempre y cuando vuelvo a repetir esté bien fundamentado pero si es netamente ideológico porque un grupo que sigue pensando que Castillo va a salir en libertad y va a volver a ser presidenta de la República si es que ellos piden eso este no ¿no? Hay blindaje en el Congreso creo que esto sirve mucho para la presidenta para que ponga las barbas en remojo y se ponga a hacer un poquito más de actividad técnica y ya no tanta actividad política ¿no? porque ya un poco más iba a ser como Vizcarra que todos los días sale de televisión a dar sus mensajitos cuando la gente no quiere mensaje la gente quiere obras y son unos mensajes que altera la crisis del país porque dice una cosa y termina haciendo otra el Perú está cansado de los presidentes y de las autoridades corruptas que hemos tenido quiere transparencia quiere sinceridad a mi parecer y es una opinión personal y creo que muchas personas lo tienen al ver las mismas evidencias que van saliendo no existe transparencia no existe sinceridad porque dice una cosa pero las pruebas congresistas vayamos técnicamente a las pruebas dicen otra entonces desde ahí a mi parecer creo que no el Perú necesita respeto el Perú necesita tener a la altura un presidente que pueda sacar de toda esta crisis en la que estamos un país tan rico en un subdesarrollo por ineptitudes por incapacidad no nos merecemos congresista no merece el país definitivamente 100% de acuerdo con usted yo le pido algo en nombre de muchísima gente que si quiere que haya un gobierno que no sea corrupto yo no tengo los medios probatorios por ejemplo para poder porque me dedico mucho al trabajo y a veces descuido este tema si usted tiene las pruebas o sea bueno los documentos que se han circulado de los que han hablado que la presidenta ha recibido dinero financiamiento todo eso háganmelo llegar yo le aseguro que voy a ejercer de todos los mensajes de todos los mensajes que aparecen de los audios de su misma boca de su misma palabra las mismas frases de la hoy presidenta Dina Boluarte donde menciona congresista que se pida no para un viaje sutilmente creo que usted ha sido candidato varias veces ha sido alcalde ha sido congresista y todo se sustenta congresista acá no hay nada sutilmente ni nadie te va a financiar ni un hotel ni un viaje ni nada ni cuando eres candidato y eso se tiene que mostrar y mucho menos un empresario las pruebas de mensajes de su teléfono están saliendo los audios de ella entonces creo que eso es prueba suficiente o a usted no le parece que son pruebas suficientes 100% claro un empresario que financia una campaña política es porque tiene que recibir algún beneficio o sea quienes deben financiar una campaña política el Estado financia las campañas políticas porque nos da cierto dinero para hacer toda la campaña y si es que la gente cree y confía en uno nos ayudan a hacer actividades polladas rifas para poder juntar dinero pero si financiar financieramente dependemos de un empresario las obras definitivamente van a depender de ese empresario y eso que quede claro es lo que lo que yo siento porque no podemos hipotecar los vecinos del país a una empresa privada totalmente de acuerdo y las cosas tienen que ser totalmente transparentes no se puede como candidato recibir un financiamiento y después lavarse las manos o no puede ser tu parte considerar ser parte de esta plana presidencial cuando te conviene y cuando no simplemente el financiamiento era para el candidato presidencial pero ahora eres beneficiada pues eres presidenta de la república por esa plancha presidencial entonces tampoco seas juda ni te laves las manos entonces de esa clase de políticos el Perú está cansado y creo que merecemos respeto dentro de todo esperemos que estos días congresistas se tomen las decisiones correctas en bien del país ya no el país no soporta más estamos entrando como lo mencionaba a un subdesarrollo nuestras carreteras están destrozadas por esta autoridad de reconstrucción con cambios o no sé si es destrucción sin cambios porque no vimos nada por ningún lado ya que se llevaron a las casas se llevaron viviendas se llevaron terrenos cultivos se llevaron todos se llevaron las esperanzas de los peruanos y el ejecutivo simplemente no reacciona la reconstrucción con cambios es una burocracia total tienen ciertos lineamientos que en vez de ayudar a construir de verdad como usted lo ha dicho terminan con las esperanzas devastadoras que han sufrido los diferentes pueblos en el Perú hoy se necesita ser ejecutivo y no pedir tanto documento para ir y hacer una obra hacer un muro de contención hacer una canalización de torrenteras hacer defensas ribereñas si hubiésemos hecho eso en su momento hoy la gente no estaría sufriendo lo que está sufriendo el Estado solamente hace la obra para hoy para este momento para maquillar la emergencia y después al año siguiente el mismo gasto al año siguiente el mismo gasto se tiene que hacer obras con criterio técnico que duren que den garantía y no ahoritas que como usted dice y lo dicen todos y lo pensamos todos para recibir el regalito y todo lo que se agarran las personas que se dedican a este rubro la verdad que es lamentable porque mientras los empresarios se llevan el dinero y sabe Dios quién más los peruanos siguen sufriendo congresista muchísimas gracias por haber estado todo el día de hoy en nuestro programa y lo que se va a hacer y lo que se va a hacer